Hermano, buenos días. Testifico para glorificar y enaltecer el nombre de mi Padre Rey Celestial, que por medio de profecía me lo dijo cuando llegué a la iglesia, no creía de su poder. Fue tan grande el cambio que le hizo en mi vida que realmente Dios sí existe aquí y le doy las gracias a Él. Quiero darle las gracias a Dios, porque en un momento, en una profecía, me dijo que le agradecieran delante de sus hijos, todas las bendiciones que Él le ha dado, y realmente testifico algo muy hermoso, porque mi hija en profecía me decía que uno de los míos estaba muy enfermo, que realmente, que por amor a mí, le iba a guardar la vida a ella. Fue así como mi hija le dio apendicitis, duró cinco días enferma, llorando en la casa, la llevábamos al médico, y nunca los médicos le encontraban, le hacían exámenes, y fue así que le consulté a un hermano que sabía más que yo, pues me dijo doble rodillas, órele a Dios, y fue así como después de cuatro días mi hija estar llorando, los médicos le hacían exámenes, nada, le encontraban, le hacían que era una virosis, y nos regresaban con ella para la casa. Fue así como, ya pues desesperada mi esposa, pues le dijo al médico que la viera, porque nuestra hija se estaba muriendo, y fue así como, él le preguntó por última vez a nuestra hija, y le dijo que dónde lo dolía, y ella le mostró la parte, y le dijo acá. Entonces, fue así como Dios se manifestó, que después de cinco días no le intervinieron, hay exámenes nuevamente, la operaron, y cuando salió la cirujana, que duró la operación una hora, prácticamente nos dijo, esto es un milagro de Dios, no sé, pero a su hija desde hace cuatro o cinco días, se la reventó la apendicitis, fue así como Dios hizo la obra, no, no entiendo, ella lo dijo así con estas palabras que digo, llegó, se le reventó la apendicitis, y una tripita se le posesionó, donde se le había reventado, y no dejó que la infección se regara por el cuerpo. Todo esto lo testifico para glorificar y engrandecer el nombre de mi Padre Rey Celestial. Juan Gandímero, ese es el nombre de nuestro Dios.